con todo respeto ponga la mano en el hombro de la persona que está a la par suya ore por él en este momento no sabemos cual sea su necesidad no sabemos cual sea la carga, la confusión que ha traído a este primer día de la conferencia ponga su mano en el hombro de la persona que está a la par suya y vamos a orar los unos por los otros, la Biblia dice que la iglesia primitiva oraba los unos por los otros vamos iglesia dámoslo un momento Padre en este primer día de esta conferencia Señor queremos orar los unos por los otros Padre, queremos ponerte en tus manos Señor la necesidad de cada uno Señor la petición de cada hermano, de cada hermana Señor este día oramos este día clamamos Señor el que ha venido enfermo sánale eso es ore toca más toca más toca más Señor, toca más llena Señor, llena llena más llena más llena más 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 Señor, llena En el nombre de Jesús Llena más Eso, aleluya Las cadenas se rompen Las enfermedades se van La tristeza desaparece La confusión se va Gloria al nombre de Jesús Aleluya Gracias Señor Nadie le pone manos a alguien Sobre su cabeza No estamos ejerciendo autoridad Estamos ministrando Acompañándole en la oración Gracias Señor Señor en esta hora Toca a Clara Irene Chávez Chámona Señor inspección ahora Te pido que la sanes En el nombre de Jesús Toca a Clara Irene Señor Ahora Por el nombre de Jesús Señor Gracias Señor Jesús Gracias Señor Gracias Señor En el nombre de Jesús Eso es Ahora le damos un fuerte aplauso al Señor Amén Amén Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Cuanto dicen gracias Señor Cuanto dicen gracias Señor No pero dígalo Uno, dos, tres Gracias Jesús Aleluya Amén, amén, amén Amén, amén Muy bien pueden sentarse Bienvenidos Brevemente quiero dar la bienvenida A las personas que están aquí con nosotros Amén Este Gracias al Señor por su presencia A esta conferencia De mujeres elegidas Que este año se ha titulado Estableciendo los Cimientos Gloria a Dios Y gracias al Señor Por esta tremenda bendición Cuanto dicen amén Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Queremos dar la bienvenida Al departamento de comunicaciones De la iglesia Pentecostal Unida Internacional del Salvador Quiero que le demos un buen aplauso A nuestros hermanos Han estado aquí trabajando Desde muy temprano Amén Para poder llevar esta bendición A otras partes del mundo Y gracias al Señor Que ya hay personas Ahí conectadas Y que están disfrutando La conferencia Quiero que le demos un aplauso A las personas Que están conectadas Y están disfrutando De la conferencia Que el Señor Me lo bendiga Grandemente En el nombre de Jesús Gloria al Señor Gloria al Señor También bienvenida Nuestra misionera Hermana Kay Gracias por estar con nosotros Aleluya Le damos un aplauso De bienvenida Que el Señor Me la bendiga Grandemente Una mujer Que admiramos mucho Por el trabajo Que desarrolla Gloria al Señor Juntamente con su esposo Nuestro misionero El Pastor Ken Burgues Están haciendo una tremenda labor Aquí En nuestro país Cuanto dicen Amén Gloria al Señor También Una bienvenida especial A la conferencista Para estos tres días La pastora Carla Gómez Queremos que se ponga de pie Y le damos una bienvenida Gloria a Dios Que Dios bendiga A esta mujer de Dios Aleluya Le queremos agradecer Porque se tomó Se tomó la molestia De poder estar aquí Desde el domingo Con nosotros Y estar bendiciéndonos Aleluya Con su Con su Con su testimonio Con todo eso Aleluya Gracias al Señor Que sacó de su tiempo Para bendecirnos Que Dios me la bendiga Grandemente Cuando dicen Amén Gloria al Señor El Pastor Nelson Ramos Su esposa Sus hijas Que Dios me la bendiga Aleluya Gracias Sus hijos Gracias Que Dios me la bendiga Gracias A todos Dios me la bendiga A todos Y también queremos Dar la bienvenida A personas Que están por primera vez A Adrián Fermín Orellana ¿Dónde está Adrián? Dios me la bendiga Bienvenido Gracias Gracias por estar Con nosotros Walter Ramos ¿Dónde está Walter Ramos? Dios me la bendiga Gracias Gracias por estar Con nosotros Gloria a Dios Que Dios me la bendiga María Teresa María Teresa Arevalo Franco Está con nosotros Dios le bendiga Gracias por estar aquí Con nosotros también Katherine Castillo También está con nosotros ¿Dónde está Katherine? Quizá Está allá en la ¿Cómo? Están las clases Muy bien También tenemos A Tatiana Castillo Están las clases Isabel Castillo También está con nosotros Póngase de pie Que Dios me la bendiga Gracias 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 Kevin ¿Dónde está Kevin? Kevin Dios me la bendiga Gracias por estar con nosotros Que Dios me la bendiga Grandemente No sé si hay alguien más Que está por primera vez Levante su mano Si está por primera vez Aquí con nosotros Y no hemos tomado su nombre Discúlpenos Dios me la bendiga Ya le van a tomar su nombre Alguien más Que está aquí por primera vez Con nosotros Muy bien Gloria al Señor Bien Vamos a ser agradecidos Con el Señor Nos vamos a poner de pie Vamos a A dar nuestros diezmos Vamos a dar nuestras ofrendas Para la gloria del Señor ¿Cuántos creen en ofrendar? Amén Aquí no recogemos Colectas Ni damos limosnas Aquí nosotros Ofrendamos Aleluya Así que nos vamos a poner de pie Vamos a ofrendar Póngase de pie También Gloria al Señor Si Dios lo ha bendecido Vamos a apagar nuestros diezmos Y de esa manera Vamos a apoyar la obra del Señor Aleluya En el nombre de Jesús ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios Muy bien Gloria a Dios Así que rápidamente hermanos Póngase de pie por favor Todos 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 Póngase de pie En honor y respeto a nuestro Dios Póngase de pie Y vamos a orar Si usted lo tiene para dar Gloria a Dios Hoy vamos a pedir que Dios le dé Para que la próxima vez lo haga Y usted que tiene Gloria a Dios No dé mecánicamente De con fe Lo que Dios ponga en su corazón Cuando dicen Amén Muy bien Oremos al Señor Padre Celestial Te damos gracias Por este tiempo Señor Gracias por esta oportunidad Gracias Señor Porque eres bueno Señor Jesucristo Y porque para siempre Es tu misericordia Señor En el nombre de Jesús Te adoramos Señor Te bendecimos Señor Te exaltamos Señor Gracias Señor Porque eres bueno Y porque para siempre En el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden sentarse Y en este momento Los hermanos van a pasar Donde estamos nosotros Y los La Los niños La hermana Carmen Va a pasar para presentarnos Amén A un canto especial También Escuela Bíblica Dominical Tiene un canto especial Sabemos que hoy es el día 10 de mayo Gloria al Señor Y queremos que le demos un aplauso A todas las madrecitas Que se encuentran presentes En esta tarde Gloria al Señor Es una bendición Amén Tenerles aquí Gloria al Señor Jesús Amén Y Escuela Bíblica Dominical Viene Gloria al Señor Para agasajar a cada una de ustedes Con un canto especial Gloria al Señor Así es de que Amén Gozémonos Y alegrémonos con el canto Que estos niños nos traen Más fuerte ese aplauso Gloria al Señor Más fuerte Amén Aleluya Yo voy a hablar de primero Primero Gloria al Señor en esta hermosa tarde queremos bendecir al Señor y como usted ve hemos presentado nos hemos preparado con los chicos de escuela así que queremos honrar a las madrecitas que están en este lugar a las que nos miran queremos honrarlas con una hermosa melodía así que voy a dejar aquí al presentador de esta tarde esta canción va dedicada para todas las madrecitas del Templo Galad aplausos como una paloma extiende sus alas cruzando el espacio va surcando el cielo paga el pensamiento también de una madre llorando en su almohada no encuentra consuelo si esa almohada hablara quizás no se hiciera todo el sufrimiento que ella ha vivido pidiéndole a Dios que guarde a su hijo pidiendo ahogándose a su hijo ahogándose a su hijo ahogándose a su hijo si esa almohada hablara quizás no lo siguiera todas esas noches y sobre la ciudad que esa almohada no se llora en su silencio no encuentra consuelo se cierre la sala y que esta mañón que guarde a su hijo ahogándose a su hijo llorando en su almohada así como Dios nunca olvida a sus hijos tampoco una madre nunca olvidará aquel hijo ausente que valga perdido confía en Dios y de regresar ya por la mañana cuando llega el día vuelve a levantar en alto su frente ya fortalecida porque en Dios confía toda la angustia se fue de repente no habrá no habrá quizás no lo siguiera todas esas noches y sobre la pasada esas largas noches que yo en silencio me encuentra consuelo me siente causada que llora en silencio no encuentra consuelo se siente cansada que llora en silencio pidiéndole a Dios que guarde a su hijo no habrá por su barco llorando en su almohada Gloria al Señor aquí está el trabajo que hemos hecho en una semana